Hizo un trabajo específico con Isi y eso, y bueno, vamos a ver hoy y mañana, sobre todo a ver cómo está. Pero bueno, ha evolucionado bastante bien. En principio, si no surge nada raro, va a estar disponible. Y ahora sí, pues bueno, vamos a esperar también, a ver. La verdad que ya la semana pasada, en que no tuviese en alta, ya hizo gran parte del trabajo con nosotros. Esta semana lleva toda la semana entrenando normal. Y bueno, si todo va normal hoy y mañana, pues puede entrar a la convocatoria porque le van a dar el alta. Y de ese puesto específico, hombre, sería una opción más. Una opción más, no queda duda que es bueno. Es bueno para mí a la hora de escoger porque, bueno, ya te digo que tanto Mandi como Sergio son los únicos jugadores en ese puesto.